Bueno, ha llegado la fecha del lanzamiento mundial de la Travelers Tokio 2024, el 25 de abril y es una colección que, como su propio nombre indica, está dedicada a la ciudad de Tokio donde la Travelers tiene su sede, la Travelers Factory y bueno, es una colección que se compone de varios artículos, el principal, el cuaderno pues decorado especialmente para la ocasión con unos estampados foil que luego veremos y además, pues una serie de complementos algunos de ellos muy, muy esperados, como los chans que vamos a ir viendo a continuación Bueno, pues aquí tenemos la estrella de la colección que es este cuaderno Travelers Tokio es un cuaderno que, como veréis, pues es en color negro, que es un color que ya tienen en las colecciones permanentes, digamos, de la Travelers pero en este caso, pues viene con un estampado foil con un estampado especial de edición limitada de esta nueva colección y con esta temática de Tokio que es donde tiene la Travelers su sede entonces, bueno, hacen aquí un poquito de referencia a la ciudad como veis, la Travelers viene siempre con una fundita de algodón bueno, no me resisto, voy a sacarla ya vamos a ver es que llevamos un montón de tiempo esperándola y cuando por fin llegan estas cosas bueno, 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 mira mira, si es que con la luz cambia de color es que sí distante esto madre mía bueno qué bonita es que las cosas siempre son más bonitas en directo que en foto, eh ostras este efecto no se apreciaba en las fotos bueno pues bueno, pues aquí tenéis la famosísima Travelers Tokio 2024 además es que viene con el cuaderno también que se vende también por separado que lo vais a ver aquí viene protegido para que no se estropee porque es que mira es que mira, mira los estampados también bueno, seguro que reconocéis más de un símbolo bueno, precioso es un cuaderno de mira bueno de hojas lisas en papel blanco papel M de paper que es un papel maravilloso maravilloso para pluma estilográfica finito que no traspasa que no ramifica bueno madre mía qué bonito bueno, también esto está muy bien porque a veces las cubiertas de piel manchan pierden un poco el pigmento y lo transfieren al cuaderno o lo que tengáis por aquí aunque en este caso veis que no se ha manchado la hoja pero también sirve de protección en ese sentido los cuadernos de la Travelers veis que vienen con el cuaderno interior luego tiene un marca páginas vale, que es este este hilito que viene aquí metido a ver que viene aquí metido por esta ranura que no es una cosa que esté rota vale, es una ranura que tiene siempre aquí la Travelers y luego tiene una goma central que es a la que se une el cuaderno vale, que es un cuaderno que se puede extraer luego se pueden hay recambios de gomas para que podáis unir los cuadernos entre sí y a la cubierta o sea que bueno todo esto tenemos vídeos más detallados al respecto tampoco me voy a a extender explicando eso pero bueno que sepáis un poco el funcionamiento del cuaderno vale, que le podéis meter los recambios que queráis hay muchos tipos de recambios interiores hay agendas hay de todo bueno, me encanta de verdad me encanta el efecto este vale entonces bueno y luego tienen esta goma de cierre que la podéis extraer fácilmente tirando y la podéis cambiar por esta otra que viene aquí si os gustamos la combinación con el naranja pues bueno viene una gomita de repuesto que sepáis que es la goma que viene es esta exterior de cierre vale, no es una goma de unión de cuadernos este es el cuaderno de postales que es un cuaderno que bueno no existe en la colección regular de Travelers y está fabricado en papel de acuarela papel gordito que bueno pues vale perfectamente para postal no haría falta que lo introdujerais en ningún sobre ni nada aunque bueno siempre se protege un poquito más pero bueno tiene la suficiente rigidez viene precortado para que podáis realizar vuestra ilustración y luego pues bueno recortarlo ponerle un sellito y enviarlo y luego la parte de arriba está pensada para que llevéis como un registro de a quien habéis enviado cada una de las postales y con un breve recordatorio este cuaderno en la primera tanda de preventas está agotado ya así que bueno os lo enseño pero hasta que vuelva en la segunda de tercera tanda pues no volverá a estar disponible bueno aquí tenéis la edición de pegatinas es que madre mía de verdad es que he visto todo esto en directo es que es muchísimo más bonito que ya es bonito en fotos pero es que cuando las tienes en mano bueno pues aquí tenéis las las diez pegatinas que componen esta colección ¿la veis? tienen unos estampados foil y claro es que es una temática que nos encanta la de Tokio este pececillo acordaos de él porque lo veréis también en más sitios madre mía es que es bonito 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 luego es que la presentación de todo pues es que es una maravilla como está todo de cuidado y por aquí tenéis los famosos charms que son estos pues enganchitos para unir a nuestro cuaderno Travelers que era de los accesorios más esperados por los que más 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 nos preguntáis porque no son un artículo de continuidad que se pueda comprar siempre en todas las tiendas que distribuyen Travelers entonces bueno la verdad es que son de latón preciosos este pececito es un pastel japonés vale el Taiyaki y esto pues una flor de cerezo de Sakura la verdad es que bueno son maravillosos aquí los veis como se vienen no lo quiero quitar porque porque además es que es uno de los artículos que ahora en preventa se ha agotado así que que bueno que tenemos que enviarlo pero tenía que hacer unas fotillos y verlo en directo antes porque es que esto es una super maravilla veis que bueno en principio está pensado para esto para poner el pececito en la en la cinta de cierre de la Travelers en esta goma y luego en el marca páginas aquí en el extremo pues enganchar la florecita del cerezo así que bueno que me decís que me decís en directo bueno y por aquí tenemos este este otro artículo que es un lápiz que también creo que es un artículo que gana mucho en directo porque este tono así como neón así reflectante la verdad es que nos apreciaba bien en las fotos y es muy muy bonito en contraste con el blanco y con el rojo de las ilustraciones vale tiene tiene peso es de latón y la curiosidad pues bueno es que es un lápiz aquí tenéis el lápiz que luego hay recambios por supuesto de estos lapicitos vale tenéis aquí vuestro lápiz con esta base de latón bueno el lápiz aquí veis que pone también al revés vale ahí veis el made in japan y bueno pues este lápiz que lo metéis en la base de latón lo unís por aquí y ya tenéis un lápiz de tamaño estándar con su clip el peso es súper cómodo la verdad es que tiene el peso justo coincide aquí con lo cual ni se nos va hacia atrás ni nos hace demasiado peso delante la verdad es que es un balance de peso muy cómodo para escribir y para dibujar y bueno viene también con tres recambios para las gomitas que se quitan muy muy fácilmente así que bueno aquí tenéis este este otro complemento de la colección Traveler's Tokyo y luego tenemos por aquí la última edición de la revista Traveler's Times nos han mandado 100 unidades así que los 100 primeros que compré en esta colección se llevarán también una revista de regalo muchas gracias por vernos vamos